Aquí el quemador que viene a estallar cachorro Tengo la oreja colorada No, no, arriba Bailamos pegados Bailar de los dos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu boca Y a los metros de ti Bailando yo en el fútbol Tuvemos una sola vez Bailar pegados en cuanto a fuego Alcanza con paz Sin separar jamás Tu cuerpo en mi cuerpo ¡Aguanta, niña! ¡Estamos listos! ¡Aguanta, niña! ¡Estamos listos! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, niña! ¡Bailar pegados en cuanto a fuego! No se llama la mamá sola, vamos a jugar, jugar en la fe de volar Vaya pecados, vaya pecados Como me gusta escuchar, a ver como lo que te dice, si mire este fuerte conmigo, a verle la gente, vamos que no la veo Bailar pecados es para, un poquito más fuerte, podemos ir, con no ser Venga a ver, parece que algo más suena Corazón conmigo Escucha fuerte No se llama la mamá sola, vamos a jugar, jugar en la fe de volar Bailar pecados es para, 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 bailar pecados es para 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 bailar pecados es Muchas gracias.